y ahora para completar la clase de química orgánica 2 vamos a estudiar las aminas este es el último tema la última unidad es con derivados de los ácidos carboxílicos y aminas entonces en las aminas se caracterizan por la presencia del nitrógeno este nitrógeno se puede considerar las aminas como derivadas del amoníaco recuerden que el amoníaco es nh3 entonces que han sido sustituidos los hidrógenos por cadenas de alquilo en este caso serían tres cadenas de metidos los que habrían sustituido el hidrógeno tendríamos la trimetil amina vean aquí siempre tenemos el nitrógeno aquí en medio de un ciclo aromático y en este caso en un ciclo pentano esta es la estructura de la nicotina el uno de los componentes del cigarrillo y aquí tenemos esta estructura que fíjense que el nitrógeno está en un biciclo en un anillo usan varios anillos y además toda la estructura que lleva y es la cocaína las aminas dan muchísimas propiedades son de los elementos más interesantes que existen en la química orgánica de hecho son mis compuestos predilectos piense que pese a que esté ahora al final de la clase no es que sean menos importantes lo único es que hemos estudiado todos los compuestos de carbono y para concluir vemos los compuestos con el nitrógeno también otra característica es que la cantidad de hidrógenos que han sido sustituidos del amoníaco entonces si han sido sustituidos los tres hidrógenos se les conoce como una mina terciaria aquí únicamente un hidrógeno habría sido sustituido entonces esto es una mina primaria contrario a los alcoholes en donde los alcoholes recuerden que un alcohol tercero indica que el carbono enlazado al grupo hidróxilo está enlazado a tres grupos de carbono entonces por eso sería un alcohol terciario mientras que en las aminas es por el enlace con el nitrógeno cuando una mina además fíjense que aquí no aparece pero si un nitrógeno tiene tres enlaces también lleva un par de electrones no enlazante entonces cuando aún ese par de electrones sirve para formar otro enlace se forma un compuesto de esta forma en donde el nitrógeno está tetra sustituido con grupos de alquilo lleva una carga positiva y lleva un anión esto se le conoce como una sal cuaternaria de amonio para la nomenclatura de las aminas primarias lo que se indica es el grupo enlazado al nitrógeno entonces este sería la terbutil y finalmente la palabra amina recuerde que este sería el grupo terbutilo entonces terbutil y la palabra amina este es el ciclohexano entonces sería ciclohexano entonces sería ciclohexano amina esta es la amina aromática recuerden que es la anilina en este caso es un ciclohexano pero va sustituido entonces indicaríamos la posición 1 donde va el grupo amino la posición 4 donde van los grupos metilos sería el 4 4 dimetil ciclohexano amina vean que ahora no va con ciclohexano sino que es dimetil ciclohexano y la palabra amina igual en este caso en donde es el 1 4 butano diamina ya que lleva dos grupos aminos indicamos las posiciones donde van los grupos aminos y en algunos casos el grupo amino se nombra como ramificación entonces este es el ácido butanoico en donde en el carbono 2 lleva un grupo amino sería el ácido 2 amino butanoico este es el ácido benzoico en donde los carbonos 2 y 4 lleva grupos amino sería el ácido 2 4 diamino benzoico en este caso es la butanona vean que es la acetona de 4 carbonos entonces la 2 butanona y en el carbono 4 lleva el grupo amino 4 amino 2 butanona recuerden siempre los números se separan con guiones de las letras y entre números se separan por comas ahora aquí la mina lleva dos grupos fenilo enlazado entonces sería la difenil amina vean que esta sería una mina secundaria en donde han sido sustituidos dos hidrógenos del amoníaco por el grupo difenilo y aquí tenemos una mina en donde todos los hidrógenos han sido sustituidos por el por el etilo entonces sería la trietil amina en este caso es una mina terciaria pero vean que ya no como no es simétrica hay que indicar que el nitrógeno o sea se toma la cadena más larga y esa sería la propilamina y además indicar que el nitrógeno de estar sustituido con grupos metilo indicando que la sustitución va en el nitrógeno entonces sería la nn dimetil propilamina en este caso la cadena más grande sería la cicloexilamina pero además lleva los ramificaciones del grupo metilo y etilo entonces sería en etil en metil cicloexilamina también existen todas estas aminas muy muy importantes vean que la codificación de nuestro código genético se da a partir de ellas vamos a ver que con las pirimidinas y las purinas que no aparecen aquí sirve para hacer el código que permite transmitir la herencia genética y fíjense que muchas de estas estructuras por ejemplo el pirrol está involucrado en el transporte del oxígeno en nuestro organismo la quinolina en la en la obtención de energía a partir de los alimentos la pirimidina ya les hablé y así la piridina es una base muy importante entonces fíjense que este es como el si es como el benceno pero en vez de llevar todos carbonos llevan nitrógeno este es el pirrol que es un ciclo de cinco átomos en donde uno es un nitrógeno enlazado a un hidrógeno la quinolina es como el naftaleno pero lleva un nitrógeno que se le asigna la posición una la inida sol es un ciclo de cinco átomos en donde lleva dos nitrógenos es aromático también el indol son anillos fusionados de seis y de cinco carbonos bueno este es un benceno enlazado a un anillo de cinco carbonos aromático y el nitrógeno que lleva enlazado un hidrógeno la pirimidina que es un ciclo de seis carbonos con dos nitrógenos la pirrolidina que piense que no es aromática es de un ciclo de cinco de cinco átomos con nh y la pirimidina ciclo de seis átomos con un nh las propiedades de las aminas una de las principales propiedades que son básicas el nitrógeno al ser sustituido o un en el amoníaco lleva tres enlaces con átomos y además lleva un par de electrones no enlazado debido a que está enlazado vean 1 2 3 y el par de electrones está enlazado a 4 grupos o sea serían tres grupos del kilo y un par de electrones está hibridizado si está enlazado con 4 está hibridizado sp3 recuerden que la geometría sp3 es tetraédrica con ángulos de enlace de 109.5 grados y este es el ejemplo que tenemos aquí es la trimetilamina que pueden ver la forma que tendría a esta forma se le conoce como piramidal truncada y cuando un átomo está enlazado así a cuatro grupos distintos aquí no porque vean que estos son tres son iguales pero si en un átomo está enlazado a cuatro grupos distintos y tiene hibridación sp3 va a presentar en antiómeros o sea que el el compuesto no va a ser exactamente igual a su imagen en el espejo no va a ser superponible con imagen en el espejo sin embargo y o sea aquí tendríamos fíjense que tetraédrico hibridizado sp3 tetraédrico hibridizado sp3 son imágenes en el espejo no superponibles pero si interconvertibles lo que sucede con el nitrógeno es que le da tiene un movimiento que se le denomina de fluxión que es como que si fuera una sombría que está dándose vuelta entonces el nitrógeno que tenía el par de electrones hacia el lado derecho fluxiona y pasa a tener el par de electrones hacia el lado izquierdo por lo tanto los dos en antiómeros son interconvertibles no se podría tener únicamente este porque se convierte en el otro también las aminas están asociadas por puentes de hidrógeno por lo que su punto de ebullición es mayor que el de los alcanos en el enlace nitrógeno hidrógeno el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno y desarrolla una carga parcial negativa mientras que el hidrógeno queda con una carga parcial positiva que es atraído por el nitrógeno de otra molécula formando este enlace punteado que sería un puente de hidrógeno recuerden que los puentes de hidrógeno siempre aumentan los puntos de ebullición además debido a llevar este hidrógeno fíjense que se puede asociar con el agua y entonces las aminas de de poco número de carbonos hasta 5 carbonos son solubles en agua a partir de ahí su solubilidad va disminuyendo las aminas son básicas el nitrógeno tiene el par de electrones con el cual puede donarlo a un hidrógeno acídico y queda enlazado queda protonado por eso aceptan protones recuerden que sea la definición de una base de brownster laurí o pueden donar pared de electrones que es la definición de la base de lewis y quedaría en la parte de la anión del ácido que se lleva el parte de electrones recuerden que para medir la fuerza de una base lo que hacemos es que la base la disolvemos en agua el par de electrones del hidrógeno va a tomar el hidrógeno para formar un ion amonio más hidroxilo del agua al haber donado el protón entonces la constante de basicidad va a ser igual a la concentración de los productos del ion amonio y del hidroxilo dividido entre la concentración de la amina la concentración del agua no se incluye porque va aquí dentro de la definición del kb ya que permanece constante y el pkb en las potencias de la constante de basicidad que es igual a menos logaritmo de kb en muchos casos no les va a aparecer la constante de basicidad de una amina sino que aparece la constante de acidez del ácido conjugado la amina al tomar el protón se convierte en su ácido conjugado en donde tendría esta estructura rnh3 al disolverse en agua dona el protón hacia el agua formando el ion hidrógeno y formando la base aquí la constante de acidez para el ácido conjugado va a ser igual a rnh la concentración de la amina por la concentración del ion hidrógeno entre la concentración del ion amonio vean que este con nitrógeno con carga positiva se le denomina ion amonio ahora si multiplicamos el k por el kb o sea la constante de acidez del ácido conjugado de la constante de basicidad de la base nos quedaría que recuerden que el k es la concentración de la amina por la concentración del ion hidrógeno entre el ion amonio y el kb es la concentración del ion amonio por la concentración del hidroxilo entre la concentración de la amina la amina se cancela con la amina el ion amonio con el ion amonio y nos queda que el k por el kb va a ser igual a la concentración del ion hidrógeno por la concentración del hidroxilo esto recuerden la clase general 2 que es igual a KW, la constante de disociación del agua, que es igual a 1 por 10 a la menos 14. Entonces eso nos permite que si conocemos la constante de acidez del ácido conjugado, podemos determinar la constante basicidad de la base, ya que va a ser igual a KW sobre KB. Despejando para KB, va a ser igual a KW, que es 1 por 10 a la menos 14, entre la constante de acidez del ácido conjugado. O también podríamos trabajar que el PKA del ácido conjugado más el PKB de la amina es igual a 14. Este tipo de cálculos no lo vamos a hacer aquí, deberían de recordarlos, es muy importante para tener más conocimiento de la química. Las aminas, fíjense que el par de electrones está en el nitrógeno y puede ser donado, entonces por eso es que se considera una base Lewis o una base de Brownstein-Lauri que puede recibir un protón. Sin embargo, en las amidas, el nitrógeno, esta es la estructura de una amida, vean que el nitrógeno aquí lleva el par de electrones, pero este par de electrones lo dona hacia el carbono y el carbono se da el par de electrones hacia el oxígeno. Por lo tanto, está estabilizado de resonancia en esta forma. Noten que en esta forma ya el nitrógeno no lleva el par de electrones, únicamente en esta. Y entonces por eso que las amidas no son básicas, son muy muy poco básicas, nada en comparación con las aminas. Las aminas sí se pueden considerar básicas, pero debido a esta estructura resonante las amidas no son básicas. Aquí pueden ver que el nitrógeno en este diagrama de densidades electrónicas queda rojo, indicando que es rico en electrones, mientras que aquí el nitrógeno tiene un color verde, indicando más bien que es deficiente en electrones. La carga negativa queda centralizada en el oxígeno.